¡Suscríbete al canal! Que nos había mandado aquí a la isla esta Que no recuerdo como se llamaba la isla Mirka, lo que sea, creo que era ¿Cómo se llamaba la isla? Maldita sea A ver, me salta ahora Esto que no quiero Salimos, bien Pues nada, no me dice el nombre Pues si no me lo dices así, me lo vas a decir así Isla de Mícolas Y tenemos que investigar la mansión esta de aquí Habíamos investigado la planta de abajo Esto nos habían salido algunos Pokémon Pero creo que no había atrapado Había una cosa que quiero hacer Vale, Scoomy si la había atrapado, era el que quería atrapar Y... Vale, vamos a ir a la post de arriba Hola Muchos Pokémon salvajes aquí, eh Cuidado Vale, Remorite No Hola ¿Dónde vas? Para acá Estaba persiguiendo Otro Remorite Terminada Vale, entonces Por aquí nada Por aquí nada Vale, vamos a entrar en esta A ver qué tiene Hola Nos ataca Remorite Nos están persiguiendo los Remorites hoy Vale, aquí hay algo Que era una piedra, eh Perfecto Perfecto Por cierto, no he hecho la evolución de Eevee Me gustaría verla Así que creo que también la vamos a hacer Vale, aquí no hay nada para leer No, no Vámonos Vale Hola Un Inkey Por aquí hay otro Otro Inkey Aquí cuando sale uno Empiezan a salir todos seguidos, eh Maldita sea A ver Otro más por aquí Lampen Vale Interesante Entramos en esta Hola Pasa ¿Cómo va eso? Para allí arriba hay más para leer Vale, otro Gumi Papelera Aquí encontramos más PP Genial Y a ver aquí qué hay Un diario científico Sí Últimamente no hago más que escuchar cosas por todas partes No sé si me estoy volviendo paranoico Ruidos extraños rebosan de las paredes Gotas recaen sobre mi cabeza Los OctiGeri me miran con ternura Oh, preciosidades Avisales Llevadme con vosotros La noche conciliadora Sonidos relajantes Flotan en la oscuridad ¿Me lo están otorgando los OctiGeri? Ah Pasa absoluta Vale La cosa está chunga aquí A ver qué va aquí Acá Escapa Maldita sea Unkey Vale, vámonos Vale, no hay por ahí nada Aquí va a haber algo de ese Ah, no puede pasar Digo, va a haber algo de la papelera Pero es que no puedo pasar Maldita sea Vale No hemos visto ya Ningún libro más Solo ese de ahí Cartas Papeles Vale Pues solo me falta la Justo al lado del medio Hola ¿Qué tal? ¿Qué eres tú? Liquid Vale Otro más por aquí Ok Volvimos Entonces Solo me queda entrar aquí A ver qué hay aquí Uf Fatamba ¿Quién narices es este? Splish Splash Splish Splash El hombre no parece responder Es como si estuviese en trance Unas voces provienen Desde lo más profundo del agua Sientes un extraño reclamo Desde el interior del lago Deseas saltar Vamos para allá A ver qué hay Saltamos al lago A ver qué hay Vale Hay como otra estantería Aquí abajo Splish Splash Flip Plop Splish Splash Flip Plop ¿Qué pasa aquí? Acércate y escúchalo El sonido del agua Como una tormenta Como la lluvia Sus gentiles voces sumergidas Gotas que resuenan en lo más profundo de mi interior Mi creación La creación de Nicolás Acércate y escúchalo Una voz submarina Austin La evolución Adelante Cógelo Es para ti Coja el qué Has obtenido un huevo misterioso Y has obtenido sustancia extraña ¿Me van a atacar? Madre mía Espérate Como tengo que luchar contra todo La liamos Splish Splash Splish Plop Espérate Que si hay que luchar Hostia Están al 90 Tíos Vale El órbito Orpedo Y el deslumbrar Vale Ahí está Orbito Orpedo Vale Ricardo Venga Flip Plop Split Splash Vale Con el órbito Torpedo Yo se va Está bugueado En lo de Los combates Y con el órbito Torpedo Acaban los combates Que bueno Vale A ver Que más Donde salgo ahora Pero Espérate Que yo quería ver Que había aquí dentro No me partide Hola Es que no he visto Nada de lo que había ahí dentro Y a lo mejor había algo interesante Por aquí Vámonos Vámonos Este otro ¿Cuál es? Vale Liquid Liquid Por ahí Por ahí Por ahí ¿Quién eres? Fumi Vamos A ver Vamos a ver Es Splash Este no dice nada Por ahí No hay nadie Para hablar ¿Podré meterme otra vez En el agua? O solo era aquella vez Y ya está El agua tiene buena pinta Aquí es navegar sobre ella Vale Hazmosur Si me pongo aquí Vale No puedo meterme ya dentro O sea que eso era Y ya está Entonces ¿Qué me han dado? A ver Vamos a ver Nos han dado Pues no me ha dado La llave Sustancia extraña Una sustancia extraña Que parece tener propiedades interesantes Y luego tengo un huevo Que tendré que ver Para ver que sale del huevo ese Vale Vámonos Vale Quiero hacer una cosa Antes de irme de aquí Necesito que me salga Uno de los Pokémon Vale Este Me viene bien Venga Bolsa Vamos a atrapar Vamos a meterle Venga La Super Bowl Vale Ahí está Estamos ya fuera de bloque Así que no hay problema Por atraparlo ya Ni nada Y es que este Pokémon Está pedido Sí Lo tiene pedido Franco Así que Nombre para este Franco Perfecto Tiene pedido un Lidwit Un Lampen Un Chandelure Así que da igual Y normalmente No nos salen Así que Vamos a aprovechar Eh No Aquí Pogaro también Aprovechamos Y así lo tenemos Y ya está Así que Mijamos Ahora me va a salir Vale Entonces Ya está hecho Supuestamente Además me ha salido Otro que era El Splice Plus No sé cuánto me quedan Por hacer Vale Justo era este Que también me faltaba Después el misterio De la isla Vale Me falta este Bien acompañado No sabemos cuál es Me falta El chingo Submarino O sea Encuentra con el mejor Paradero No entréis ahí En el cruz de los Tecnománticos Me falta por hacerlo El corazón de las cartas Y ya está No me queda un castigo Pues me se da mi enfada Escuela de Roth Ayuda a Babad A montar Su grupo de Roth Al completo Vale Me faltan también Unos cuantos por hacer Así que venga Vámonos Vamos Hay que hablar Con el Capone Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y llévame Sí Sí Bar Pero Espera a ti Quiero poner rumbo al pueblo Floyd Sí Me he puesto a navegar Cuando he ido a hablar con él No me fastidi Con la música de hacer surf Vale Ya estamos llegando Bien Genial Entonces Nos vamos ¿Tú quieres algo? Vale La este Y ya está Nada No nos dice nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Vale Hay que ir hacia el A lo de Arcapone Así que para llegar allí Tengo que ir hacia Ciudad Strings Ahí está Vale Espérate Vamos a hacer otra cosa ¿Dónde estaba este de aquí? El centro ¿Dónde estaba? Yo no recuerdo Dónde está el centro 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 Pokémon Centro Pokémon ¿Dónde estás? Centro Pokémon ¿Dónde está el centro Pokémon? Ah vale Aquí no había centro Pokémon Creo que era Este de aquí Si no recuerdo mal A ver Aquí Esto es lo que busco Vale PC de alguien Mover Pokémon Y aquí está el huevo Datos Estado del huevo ¿Qué saldrá de este? No parece que vaya a abrirse pronto Un huevo Pokémon recibido en profundidades Estado del huevo Vale Pues Vamos a llevarlo Por si acaso Movemos No sé Simplemente es para irlo Moviendo Y ya está Vale Ahí está Lo vas a dejarte Por ahora Aquí Te ponemos aquí Ya está Bien Y Absorbe fuego No está mal Vale Y Venga Vámonos Empezamos a andar Y a ver si andando andando Se abre el maldito huevo Vamos a ir a hablar con Un arkepone Si tengo que luchar No puedo llevar el huevo Eso está clarísimo Vale Por aquí Por aquí Vale Entonces venga Vámonos A ver Qué quiere El arkepone Aunque supuestamente Ya hemos hecho todo Pero me dijo Que volviera a hablar con él Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vámonos Vale Por aquí Vale Que sea A ver Ahí está Bien Vale Ya estamos en la charca del rey Por aquí Por aquí Vale Entramos Por aquí Y a ver Que me cuenta ahora Parece que estás de vuelta ¿Es algo interesante? Te intentamos la situación sospechosa Qué interesante Muy interesante Dame un par de minutos ¿Está haciendo cargaras con ella? Sí Sí Parece que esto servirá Mira Dar Hace tiempo Que un miembro de la familia Detectó algo extraño Por esas aguas Sin duda Puede confirmar Que era este líquido Parece tener un efecto especial En los Pokémon De tipo agua Creo que este producto Será todo un éxito Entre los entrenadores De Quintueles Toma Quédate con una muestra Como recompensa Por colaborar Con nuestra familia Fluido a visar Has hecho un buen trabajo Dar Espero que sigas disfrutando De nuestra tienda Vale Bueno Pues esto está hecho A ver Me ha dado el fluido a visar Que no sé para qué Restaura gradualmente Los peces de los Pokémon De tipo agua Y fortalece sus ataques Hostia Vale Eso está bien para Marvy Está estupendo ¿Tú me dices algo más? ¿De nuevo por aquí? Sin problema Ya eres miembro de la familia Vale Vale Entonces esto hecho Nos vamos Vale Hola No me dice nada más Entonces Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Eh Va Y otra vez sin querer La ruta 10 Venga Vamos por aquí Vale El huevo Es que para mí Se va a ser tremendo Datos No parece que se vaya a abrir pronto No sabemos Qué saldrá De ese maldito huevo No sabemos Qué saldrá De ese maldito huevo Eh Era por aquí Creo, ¿no? Vamos a hacer Ciudad de Stein Vámonos Vale Eh Sí, por aquí Por aquí A ver Eh Dejadme pasar Sinotin Vale Interesad Un sinotin Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y Y Ah No sé Lo que cuesta aquí Es llegar al sitio Porque con vuelo Vas más rápido Pero aquí Como tienes que ir Hasta donde están los pajaritos Hasta donde están los volvieles Y si no lo puedes pasar Es lo que pasa Vale Entonces Eh Bien Vale Entonces Volamos Eh Ya hemos estado ahí Hemos estado ahí No sé bien Porque me falta Para hacer buceo En algún lado Para encontrar De seguro ¿Dónde estaba Lo de los Tendomanticos? Isla Yes Creo que no recuerdo Dónde estaba El Tendomantico este Monte Bruce Cruz de Fandeprude de Hielo No Ciudad King No recuerdo bien Dónde era esto Pueblo de Espacito Monte Bruce Aldea Nirvana ¿Dónde estaba Lo de los Tendomanticos? Dios Pueblo Suha Hill Este es El Club DDB Estos son Las Termas Estos son Las Termas ¿Alguien se acuerda Donde le decía Estaba lo del Club Tendomantico? Bar Snoopy Pueblo Tendakion La NASA Es que no recuerdo Este era Espérate ¿No era aquí? ¿No era esto? Aquí está Tecnomanticos Vale Entonces vamos a intentar hacerlo Vamos a Isla Maiden Vámonos Vale Bien Pero aquí Tengo que dejar el huevo No puedo ir Sin mi equipo al completo Así es que Por aquí Perfecto Vamos a ver Pokémon Y lo que vamos a hacer Es volver a sacar Aquí Perfecto El equipo Y el huevo lo dejamos El huevo es que le va a costar Abrirse Porque pone que falta mucho Vale Y este por aquí Y entonces ahora Ya el equipo va bien ¿No? Hay que curarse Que no me he curado Bendita sea No me he curado Vamos Vale Perfecto Y Venga Vamos a salir Vale Bueno Venga Vámonos A ver Por aquí Por aquí Proyecto Pesca Y el tecnomanticos Estaba por abajo Por aquí Por aquí Vale Genial Hola 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 Y aquí era Vale A ver Aquí había que hacer Varias cosas Porque necesitamos una llave Oye Tú eres de aquí Y no tendrás por casualidad La llave de esta puerta ¿No? Vale ¿En dónde era? A ver Espérate Voy a intentar recordar Dónde narices era esto Porque me tengo que acordar Primero Había que hacer varias cosas Para poder entrar La llave Sí la tengo ya Es lo que quería Y Luego me faltan Varias cosas Vale Entonces ¿Cómo era esto? Si no recuerdo mal Primero teníamos que viajar A Ciudad Queen Y ahí había una casa Que nos decía Algo de Un cuadro En el museo Una vez que eso Íbamos al museo Mirábamos el cuadro Y en el cuadro Había como una cosa extraña Y encontramos Una cinta extraña No sé si acordáis Que esa cinta extraña La teníamos que llevar A las afueras Del pueblo Cream Y allí había una casa Que tenía un tío Que estaba con La música Tecno a tope Hay que cambiarle La cinta Por la de la Por la de esa La de la cinta La cinta La música tecno Por la de la cinta Que es más relajante Y entonces ahí Nos daría la llave Y con eso ya podemos Entrar aquí Porque con esa llave Ya sí que puedo Entrar directamente aquí Oye Tú eres de aquí No tendrás por casualidad La llave de la puerta No Vale Sí tengo la llave Ahí está La puerta está bloqueada ¿Quieres probar Abrirla con la llave misteriosa? Sí Ojo Que abrieron la puerta Vamos para adentro A ver ¿Dónde se ha metido El panollo De pablín? Vale Entonces esto ya está abierto Y ya podríamos entrar Y hacer Lo que sería Todo lo de ahí No sé si se puede aviso No sé mucho del tema Pero esta zona Puede ocasionar epilepsia Seguro que quieres entrar Vale Epilepsia Dios ¿Qué pasa con la epilepsia? No sé si subir los niveles Porque esos están en 90 Yo estoy en 83 Podría ser complicado A lo mejor hacerlo No sé No sé Vale Voy a pensarlo Voy a quedarme por aquí En el siguiente episodio Entraremos ahí Pero no sé si subir los niveles O no subir los niveles Me faltan también A ver ¿Dónde está? ¿Qué más me falta? Vale Me falta este Que no sé cuál es Bien acompañado Habrá que ver Cuál es este de aquí Y luego me falta El Gingo Submarino Cuéntate con el mejor rapero Del lecho marino Vale Sabrá que Submar No entres ahí Vale Ese es justo el que voy a hacer ahora El corazón de las cartas Este es jugar a la Pokebrisca Y este hecho 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 Y me falta también Escuela de Roth Ayuda a Babad A montar su grupo de Roth Al completo Vale No me faltan muchos Quitando esta de aquí Que no se empiegan acompañados No en principio No sé cuál es La batalla de gallos Pues tú Madre mía Y debería estar Por uno de estos de aquí Porque más o menos Son correlativo Bueno Vamos a hacer una cosa Me quedo por aquí Siguiente episodio Hacemos lo de los Tecnománticos estos A ver qué narices Es lo que nos pasa aquí Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscribirme al canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!